¡Boro con un gol inesperado! Y ahora, y ahora, ¿qué me cuentan? ¡Toto Di Natale! ¡Ahí se viene el Rodrigo! ¡Buen bloqueo defensivo! Hoy jugará su partido 200 con esta camiseta. Mario, ¿qué me decís? Es complicado porque el fútbol se ha complicado, pero hay que felicitar. Pelota al fondo y el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Qué chance que ha dejado pasar! ¡Disparo peligroso! Termina siendo muy fácil para este guardameta. Moulin. Es bueno ese pase filtrado. ¡Le ha pegado Rims el balón! Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Tiene la pelota, va al ataque. Pero la defensa corte ese avance. ¡Cuánto imaginación en ese pase! ¿Te podés explicar cómo se puede rematar tan mal y espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantando loco como muy. ¡Tapa muy bien el disparo! Logra frenar el ataque. ¡Le están achicando los espacios! ¡No puede salir! Rodrigo, ahí está. ¡Moulin! ¡La jueza que marca Ursae! ¡Ha robado limpiamente ese balón! Continúa bien avanzando. Llegando el balón al área. ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. ¡Hermosa acrobacia! La técnica espectacular. Además iba muy fuerte ese tiro, ¿eh? Quiere llamarle tijera, quiere llamarle volea, llamarla como quede. Yo le digo, fue un golazo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Toto de Natale! ¡Le pega con fuerza! Si fuera así de fácil siempre para el arquero, ¿no? Un rendimiento soñado en lo que va de esta primera parte que les ha salido todo a la perfección, Mario. Yo creo que en el segundo tiempo van a seguir con esta tónica, ¿eh? Porque han hecho unos 45 primeros minutos, impresionante. Y no creo que ahora quita jugada porque es sin gol. Ha mandado la pelota lejos de su área. Zinedine Zidane. Bien, el arquero a la altura de las circunstancias. Lleva el córner al centro del área. Se frustra el córner. ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! Y lo vio bien la refería. Sí convierte el penal 3 a 0. ¡Gol! Logro source después del penal. Es así como llegamos al final. Segunda mitad, veremos qué hará Moro para recuperarse luego de un primer tiempo que ha dejado muchísimo que desear. ¡Walker! Llega cortando bien y recupera. ¡Gol! ¡Se viene! ¡Le pegó! ¡Pan comido para el arquero! La paró tranquilo. Zidane. ¡Ahí el disparo! ¡Fue colocárselo va arriba! La idea era muy buena. Pero le erro. No hace falta ver las estadísticas. La verdad lo están pasando por encima. La defensa. Bien. Gracias. Pero no hace nada. Pueden volver a notar solamente con calma. Vincent Kompany. Llama al Mociela. Tiene a Tale. ¡Va el disparo! Gran bloqueo y termina el peligro. Le queda todavía media hora el compromiso. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Antonio Di Natale. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. El asistente que levanta la bandera. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Y la pelota aquí le queda. Esta jugada la van a definir pronto. ¡Bien! ¡La requiere esa! ¡Bien! 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 ¡Al córnero al área! Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Por la punta se mueve Real. Muy buena atajada. Acá se viene la sustitución, Marito. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Se viene el gol! ¡Listo! Y es un festival. Cuatro goles de diferencia. Una avalancha de goles. A ver si regresa esta pelota en algún momento al boro. Arderri se recibe. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Que no se le olvide la pelota más. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Era buena esa jugada de verá. Se frustra porque hay una muralla en la portería. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. ¡Corner cruzado que llega justo! ¡Ha llegado justo para salvar a su equipo! Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. ¡Ay, desfío! Y bueno, estamos viendo como primero esa pelota pega en el paro. Pero el remate posterior sí que va adentro. Uno de esos goles que es más por olfato y por intuición. ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! Defiende bien para recuperarla. Marcos Raspoch y el pase. ¡Lo metió! Uno, dos, tres, tripleta. Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Y consigue dejar la marca atrás. Le han prohibido pasar nomás. Y ojo que lo pueden definir. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Ojo! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remontará a nadie. Ahí tenemos la repetición de un contragolte mortal. Bueno, la verdad es que Fernández le dio una cosa, ¿eh? Ya que le viene el chico largo, pero se pegó con tanta fuerza que mantuvo esa pelota allá. A besar la red, ¿no? Imposible de disparar. Me provocó todo solo. ¡Excelente como tapa! Acá estén consiguiendo un tiro libre. ¡Firmes en manos! ¡Se termina el partido! ¡Victoria!